Se pudrió todo. No, Mati, dale. Eh... Zaya. Eh... Zayayin. Ya sabía. Eh... Listo, gracias. 25 años en mis países. Sacro. No. No sé cómo se llama. 25 años. Seguí cool, seguí cool. Eh... Siempre hay uno en el grupo que la malora a todos. Sí, sí, el extranjero, el extranjero. Vamos. Que tocó el uruguayo. Y ahora... ¡Tirame una, Kuy! ¡Tirame una! ¿Quiere una zapatilla? ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Claro! Hace rato, ¿ah? ¿Qué quieres que te diga, Baladán? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no sé. No me acuerdo. Vamos. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué hacemos con este tipo, Kuy? ¿Qué hacemos con este tipo? No, no, horrible. Mal, mal, mal. Sácalo, Kuy, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Se molestó, se molestó el Kuy, se molestó. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Cómo no vas a ver, Kuy? Se molestó el Kuy, se molestó. ¡Listo! ¡Vamos, pandientes!